Y otros personajes que quedan relegados la mayor parte del año y que justamente en estas fechas son estas personas quienes nos dan otra visión de lo que para ellos significa el Día de Muertos. Tal es el caso de don Eulalio López, quien durante décadas se ha dedicado al oficio de sepulturero, esto en un panteón de aquí de la capital. Él nos cuenta su muy particular punto de vista de la muerte. Día de Muertos Con su trabajo lleva el pan de cada día a su hogar, limpia tumbas, da mantenimiento general al cementerio y apoya con los servicios fúnebres cuando haya algún entierro. Y aunque hace profesionalmente su trabajo, a veces no puede evitar entristecerse. Ah, el otro día sí me hicieron llorar. Sí lloré. Delante de la gente. ¿Qué es tuyo? No es mío nada, pero lo más de ver a los niños que están cantando las mismas canciones que le cantaba el abuelo. Ah, sí. Sí me acuerdo de mi papá y mi mamá. En este mismo cementerio, hace más de un año enterró a su nieto, a los pocos días de nacido. Ahora, cada que puede acude a su tumba y aprovecha el tiempo para limpiarla y sobre todo para recordar a su bebé. Ángel de Jesús. Y vamos y le limpiamos ahí su tumbita. Con cara, ahí le ponemos unos carritos y cuánta cosa. Pues lo tiene cerca. Sí. Y de repente paso ahí con él y con él se lo pongo a platicar. Se ha vuelto un lugar de calma y paz para don Eulalio. Aunque está cerca de jubilarse, él decidió seguir trabajando hasta que su cuerpo lo aguante. Le gusta caminar por los pasillos y se ha acostumbrado al silencio y la presencia permanente de la muerte. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez.